El alcalde de la Concordia, Ingeniero Walter Andrade Moreira, recibió la visita de técnicos de la Fundación TWR, quienes plantearon el proyecto de transformar la basura en energía eléctrica como alternativa para la disposición final de los desechos sólidos de la localidad. Orlando Montano, representante de la firma antes mencionada, señaló que es un proyecto que no le costará un solo centavo al municipio. Tanto los estudios, construcción y financiamiento de la planta serán manejados por esta empresa. La planta es una donación completamente gratis. El municipio lo único que tiene que poner es un área de mínimo cinco hectáreas, que es concesión para 15 años. Esa planta produce energía eléctrica, se les desocupa completamente, se les evita el problema completamente de la basura. Indicó además que el beneficio para el medio ambiente y el planeta es enorme, puesto que el residuo sobrante de este proceso se llama biochar, el mismo que es utilizado como fertilizante para las plantas. El 1% que queda de residuos es el biochar, que es un fertilizante que se comercializa dentro de la ciudad misma, de la provincia. El burgomaestre conformó una comisión de alto nivel para que en el plazo de una semana elaboren un informe sobre la vialidad del proyecto, la cual está conformada por José Ricardo Ocampo, concejal del Cantón, Alejandro Salinas, director de Medio Ambiente, el coordinador de la Universidad, Luis Vargas Torres, Extensión La Concordia y Edi Morcillo, procurador síndico de la municipalidad. Hay que revisar la parte legal, hay que revisar acuerdos y convenios, porque no podemos caer en el error de desechar acuerdos anteriores porque nos estén presentando uno nuevo. Entonces todo hay que hacerlo con lo que nos permite la ley y en base a nuestras competencias.